Las guarderías caninas son la opción en los últimos años para aquellos que se van de vacaciones y no tienen donde dejar a sus mascotas. Estos lugares han tenido un crecimiento importante y muchas veces se quedan sin cupo. Este diciembre cumplimos 5 años. Un negocio familiar, lo empezaron mis padres y ahora lo seguimos continuando ya conmigo de encargada, digamos. ¿Y cómo funciona? Bueno, la idea en realidad es como una escuela de verano para perritos. Digamos, la gente se va de vacaciones, nos deja las mascotas y tratamos de que estén lo más parecido a casa posible y que hagan amiguitos nuevos de acuerdo al tamaño y al carácter. Entonces, como de repente es como que no pueden estar todos juntos, sino depende tal vez la raza, por así. Exacto. A uno no los separo por tamaño porque sean agresivos, sino porque, bueno, no puedo juntar de repente, por decir un tamaño, un bollero de verna con un caniche. No porque sean agresivo, sino que, bueno, por ahí jugando puede ser bastante torpe y lo puede lastimar. Entonces los separo para que se diviertan todos y que estén bien. Evidentemente no solamente quedan en guarda, sino que además tienen la asistencia de un veterinario, ¿no? Por supuesto, nosotros contamos con una veterinaria que está a las 24 horas. ¿Por cuánto tiempo dejan los perros? Y es muy relativo. Este último año, la verdad que es por menos días de lo que fue el año pasado o años anteriores. Pero, bueno, en esta época del año que estamos hablando de vacaciones, lo mínimo son 10 días. ¿Y ya tenés reserva, por ejemplo, que te llaman con anticipación para decir que los van a traer? Sí, nosotros de hecho trabajamos con reserva porque tenemos capacidad limitada para alojarlos. No tanto es por los espacios al aire libre, sino por las habitaciones donde los hacemos dormir. Ah, tienen habitaciones. ¿Cuántas habitaciones tienen? Y entre esta instalación y la que inauguramos el año pasado para ampliar, contamos para alojar a 100 perros. Las reservas comienzan en julio para lo que son las fiestas. Acá, bueno, como estamos bastante alejados de lo que es la ciudad, no se escucha prácticamente nada. Nosotros actualmente estamos cobrando 200 pesos por día con alimentación incluida. Y en el caso de que sean 7 días o más, 180 pesos por día.